que vale la pena en circulosonora.com mañana le tengo aquí la decisión impresa rápidamente ayudar a los que ayudan Super del Norte presenta ayudar a los que ayudan un espacio de colaboración, apoyo y un gran corazón aquí, en Proyecto Puente por cortesía de Super del Norte bueno, me disculpo con toda la gente que me está opinando con los temas del gobernador, mañana créame, vamos a tener más tiempo porque esto, vamos, unas cuatro mesas de análisis, imagínense, aquí empezamos así que esto apenas empieza me da mucho gusto recibir de nueva cuenta Rosa María Carrión de la Asociación George Papa Nicolau, Rosa María buenos días, bienvenida hola, buenos días, muchas gracias por habernos invitado, por estar aquí con ustedes, ya que es un placer para nosotros llevar nuestra no, llevar, disculpe llevar nosotros todos nuestros servicios a la comunidad, porque eso es para lo que estamos y el mes tan importante, es que vienes a anunciarnos para este mes nosotros ahorita tenemos algunos eventos muy importantes, en primer lugar el día de mañana cumplimos 30 años sirviendo a la comunidad yo creo que ya eso es es bastante tiempo y lo vamos a festejar con un seminario de capacitación a nivel estatal relacionado con el cáncer y este este seminario no tiene ningún costo y están invitados invitados toda la comunidad amas de casa estudiantes sobre todo los estudiantes para que tomen conciencia de la importancia de cuidarse del cáncer ¿dónde pueden tener más información? el va a ser en la escuela de medicina de la Unison en el auditorio así que muy cerquita de aquí ¿no? ¿por qué estudiantes? bueno nosotros escogimos ahí la escuela de medicina porque pues estamos muy relacionados con ellos ¿verdad? y cada año hacemos ahí el seminario en el auditorio de la escuela de medicina porque hay muchos jóvenes que se pueden acercar también nos visitan muchos jóvenes de otras escuelas de enfermería y jóvenes de escuelas de medicina de la UVM de la Durango Santander donde están siempre apoyándonos con sus alumnos ¿qué va a aprender quien vaya a este seminario? van a venir unos expositores de la ciudad de México que se encuentran ellos ahorita trabajan en el hospital 20 de noviembre sus pláticas son mitos y realidades del cáncer avances en el cáncer de mama y la importancia de dar las clases de medicina dentro del para los que los jóvenes se animen a estudiar medicina y claro tenemos una una plática de motivación y esa plática de motivación es porque nos damos cuenta que los voluntarios necesitamos motivarnos para continuar en este servicio ya que no es cualquier cosa estar sirviendo la comunidad ¿verdad? entonces si tenemos nosotros que motivarnos en todos los niveles desde los jovencitos para que el altruismo no se acabe siendo Hermosillo una de las ciudades creo yo como aquí vivo ¿verdad? que es una de las ciudades que el altruismo es más fomentado desde jovencitos y gracias a eso existen muchas asociaciones a las que se pueden acercar la gente para ayudar al prójimo ¿y cómo le pueden hacer como la suya por ejemplo más de 30 años? ¿cómo le podemos hacer para unirnos a su causa? bueno pues nomás yendo a la agrupación George Papá Nicolau que estamos nosotros hospedados en Olivares entre Camelia y Boulevard Las Torres frente al mercado de Abasto y el teléfono es el 216-4883 lo único que necesitamos para dar un servicio es querer hacerlo y recordemos como decía la madre Teresa de Calcuta el que no vive para servir no sirve para vivir plenamente te agradezco mucho entonces ahí está la invitación ¿puedes repetir la fecha? ¿me mande? la fecha del seminario el seminario es el día de mañana a partir de las 8 y media de la mañana y terminamos para la 1 y media de la tarde muy bien pues ahí está Rosa María te agradezco mucho la invitación un gusto en saludarte bueno pues muchas gracias por haberme permitido entrar en sus hogares cuando guste aquí tienes las puertas abiertas nos vamos que pase excelente mañana esto fue Super del Norte un saludo un saludo un saludo Gracias.